de la ciudad de Ayala. Somos parte de un equipo de partido y por lo tanto yo creo que también él requiere todo mi respeto hacia él como diputado federal. Y pues bueno, como ciudadano creo que todos tenemos derecho a participar en una contienda electoral y claro estamos trabajando sobre el proyecto. De acuerdo a las elecciones del PRD del 7 de septiembre pasado, quien gana la elección interna de consejeros es quien tiene mano para proponer el candidato a la presidencia municipal. En ese caso, ¿tú no tienes alguna corriente al interior del PRD que te apoye? Pues yo creo que todas las elecciones son lo que significa la democracia para los pueblos. En este caso para nosotros nos invitaron a apoyar a una fracción dentro del mismo partido, de la cual pues bueno, logramos las expectativas que buscábamos. Fue una elección sana, me toca vivir por primera vez en persona estas elecciones y por lo tanto pues yo creo que para mí fueron saludables en respuesta a todo lo que se ha visto en elecciones anteriores. Cuando dices seguimos trabajando, esto quiere decir que no te descartas para contener por un cargo de elección popular. ¿Es solamente la candidatura a la presidencia municipal o puede haber alguna otra opción? Pues bueno, el proyecto personal significa que tenemos los pies firmes en las decisiones que hemos tomado y definitivamente mientras no haya alguna indicación por parte de la gente indicada, pues yo creo que estaremos trabajando en lo mismo, ¿no? Trabajando en el pueblo, trabajando con los amigos, con los grupos, con las familias, con los deportistas, con los charros, con todos los amigos y gente del sector, de los diferentes sectores del municipio. Muy bien. Es Candelar Enredos, aspirante a la presidencia municipal de Ayala por el PRD. ¡Gracias!